Y en TV5 Noticias vamos a seguir conversando porque en verano se sale de vacaciones y ocurren muchas cosas. Tenemos con nosotros a Andrés Salas, director regional de CERNAC. Bienvenido a TV5. Muchas gracias Raúl, como siempre un gusto estar acá, un saludo a todos los televidentes. En efecto, es la temporada estival, la temporada de vacaciones, para la gran mayoría de las familias es una buena noticia. El programar las vacaciones, salir, compartir con los suyos y todo lo demás. Pero también es un foco para estar muy atento, para que no pasan a llevar sus derechos como consumidores en la temporada estival, ya sea en el arriendo de un alojamiento, en el transporte, en los restaurantes, etc. Esas son las tres cosas que yo siempre tengo que salir de vacaciones, las veo. Tengo que ir en el transporte que pasa después, dónde voy a comer y dónde voy a dormir. Son como los tres gastos centrales. Y en cualquiera de los tres se puede encontrar con problemas. Exactamente. El llamado y la recomendación que siempre hacemos es a estar atento a la mayor cantidad de descripción y detalles que tenga el aviso de alojamiento para saber exactamente a qué vamos a llegar, qué vamos a recibir y qué es lo que podemos esperar. No buscar letras chicas, ni precios escondidos, ni algún monto, costo extra, etc. Sino de exigir lo que realmente se contrató. Estamos al lado de la playa, le dicen. Al momento de llegar, el lado para él le dan un kilómetro. Entonces, claro, cuando no está precisado a qué distancia, no, estamos al lado de la playa. No, si caminando se demora 15 minutos. Exactamente. El mayor problema ahí es lograr averiguar y tener información veraz y oportuna antes de tener que contratar. Y además, el llamado, como siempre, y como siempre lo hemos dicho, es irse al comercio establecido. En general, si vamos al comercio que no está establecido, perdón bien digo, va a ser más difícil que podamos exigir que se nos respeten nuestros derechos básicos como consumidores veraneantes, en este caso. Claro, ahora la tecnología también lo ayuda. Uno puede hacer una videollamada y muestra dónde está la playa. Mira, ahí está. Ya, perfecto. Es más fácil. Exactamente. Y también podemos, si estamos buscando en sitios web de comercios electrónicos en donde podamos arrendar, también podemos ver qué opiniones han hecho los otros veraneantes para ver si hay algún punto específico en donde esa habitación, esa casa, esa cabaña se pueda caer. Claro, pero también tenemos el transporte, los buses, a veces hay que devolver un pasaje, hay varias cosas. Es cierto. El transporte interurbano de buses, los proveedores de este servicio de transporte están obligados a respetar al pie de la letra lo que ofertaron. Quiere decir en las condiciones de la cabina o del asiento en donde va. Si contrató un salón cama no le pueden pasar a un semicama. A respetar el horario, a salir a la hora. A lo imposible nadie está obligado. Si hay un incendio al lado no es seguro que usted salga, pero hay que salir a la hora. Si usted por alguna razón tiene que cancelar y devolver el pasaje, si lo hace hasta cuatro horas antes de la salida, la empresa está obligada a devolver al menos el 85% del pasaje. Hay varias empresas que devuelven todo el pasaje por una muy buena práctica comercial. Y también si usted lleva un equipaje que sea de un valor superior a la 5 UTM, lo invitamos a que lo declare. A que la empresa sepa que usted está llevando algo de valor. Interesante esto entonces. Y también donde aparecen problemas en los restaurantes. A veces es mejor buscar y mirar que el restaurante se vea bien, por lo menos en la parte que al final terminé todo enfermo porque no tenía las condiciones básicas. Si está lejos, a pleno sol, no ve un refrigerador, no ve nada, no es probable que se enferme. Exactamente. En ese sentido es importante verificar que ese restaurante sea un comercio establecido. Al momento de ingresar, que tenga la patente comercial que se paga en la municipalidad a la vista, que haya una caja registradora o algún dispositivo para las tarjetas de crédito, débito, etcétera, que efectivamente esté dando boleta y usted vea, más o menos, uno puede intuir cuándo la cuestión está funcionando bien y cuándo está funcionando no tan bien. Exija higiene mínima, exija condiciones que hagan que la alimentación no sea un sacrificio, que no esté al sol, que no esté ventilado, que lo atiendan bien, que no haya mucha gente, etcétera, etcétera. ¿Ustedes se han desplegado, los he visto por la pared cordillera, por ahí explicando cosas? ¿Cómo se hacía este despliegue territorial para ponerlo? Eso es correcto. Nosotros como dirección regional hemos tratado de estar y vamos a seguir haciéndolo a todas las comunas de la región, en especial a las comunas más rurales. Estuvimos en un gobierno en terreno hace poco, en el Peñasco, en donde nos sentamos a orientar a los vecinos a recibir los reclamos, a dar la información respecto del proyecto de LaserNacte Protege, entre varias otras. Y así vamos a seguir, perdón, así vamos a seguir durante todo este año. Y esto ya entra casi en la categoría de chisme, pero no. Fernando González tenía una presentación en varias partes, gracias Chile creo que se llamaba, pero algo pasó y funcionó como dos veces nomás. Así es. La gira de despedida de nuestro querido medallista olímpico, el tenista Fernando González, estaba planificada para tener 11 eventos y solamente se llevaron a celebrar dos. Fernando González, con una excelente disposición, se acercó al CERNAC y conversó con el director nacional del CERNAC, Andrés Herrera, para prestar toda su colaboración en poder solucionar y resolver las inquietudes de los distintos consumidores que adquirieron entrada para ir a esos eventos, pero finalmente esos eventos no se van a realizar. El CERNAC como institución está permanentemente a la disposición de la ciudadanía y ha oficiado requiriendo información a la productora y a la etiquetera y además no descarta que en el caso de haber citado, a declarar al representante legal no concurran, la justicia ya confirmó que el CERNAC sí tiene facultades para solicitar a un tribunal que en caso de que no concurra el representante legal a prestar declaración, se pueda percibir de arresto para que concurra y preste su declaración. Bueno, normalmente pasa a veces con, hemos tenido varios casos bastante famosos en el país, con cantantes, humoristas, hay un show, uno entiende que cuando se enfermó el cantante, ¿qué le va a hacer? No va a cantar re enfermo, pero te pueden reagendar las fechas, pero tiene que haber algo prudente, algo que uno dice, sí, algo, por eso fue. Absolutamente, recordemos que a lo imposible nadie está obligado, si el artista en cuestión no está en condiciones ya sea de salud o de alguna otra índole para poder realizar el evento, nosotros como CERNAC no vamos a obligar a que ese evento se realice, de todas maneras, es imposible, pero lo que sí es que quienes están detrás de este evento, el lugar en donde se va a realizar, la productora, la etiquetera y todos los que organizaron este evento para que los consumidores adquirieran entradas, tienen que prestar lo antes posible una solución que sea razonable, un plazo razonable para la evolución de entradas a través de canales que no sean incómodos para el consumidor. Si yo adquirí mi entrada en línea, no van a hacer que recorra toda la región para ir a buscar un valerista, por ejemplo, o también puede ser otro tipo de soluciones, por ejemplo, ok, usted pagó 50 mil pesos por una entrada, yo si quiere se la devuelvo inmediatamente o se la guardo para el próximo evento con un descuento, esas son soluciones que podrían ser atractivas para los consumidores. Perfecto, bueno, conversación con Andrés Sala, director regional de CERNAC, muchas gracias por estar con nosotros aquí en TV5 Noticias. Muchas gracias a ti Raúl, un saludo a todos los televidentes y recuerden por favor, el llamado es al comercio establecido a informarse www.cernac.cl y reclame, que no va a perder nada. Hacemos una pausa muy breve y estamos de vuelta con más informaciones.